hola chicas como están me encuentro aquí en la tienda del dólar general vine a realizar la oferta del persil y este también me voy a llevar un time para completar la oferta de gasta 25 y te descuentan cinco dólares entonces aquí lo que voy a hacer llevarme dos persil uno de 9.95 otro de 5.50 así que este también voy a agregar el time que vale 9.95 también tenemos un cupón de tres dólares así que por todos estos productos va a ser un total de 25 dólares con 40 centavos para este voy a descontar el cupón de 5 en 25 que tenemos que nada más se usa solamente los sábados también voy a agregar este perdón también se me va a descontar el cupón de 5 en 15 por los puntos de persil y también se me va a descontar tres dólares de thai el cupón que tenemos así que este al final me va a tocar pagar tan sólo 12 dólares con 40 centavos por estos tres productos así que déjenme voy a ir a pagar y este ahorita les muestro el recibo a ver si se me aplican todos mis cupones así que espero que se me aplique todo para pagar los 12 dólares con 40 centavos entonces déjenme voy y pago voy a hacer aquí dos transacciones ok así que déjenme voy a pagar y ahorita les muestro mi recibo bueno amigas miren como ven ya acabé de pagar mi compra así que yo me hice dos compras aquí miren aquí está mi recibo aquí está uno de mis recibo me tocó pagar 12 dólares con 40 centavos más los impuestos se me aplicaron todos mis cupones que tenía el cupón de 5 en 25 el cupón de 5 por el persil y el cupón de 3 dólares para el tay así que ahí está mi primer recibo les voy a mostrar el otro el otro recibo que tengo aquí como les dije como les digo yo hice dos compras así que miren aquí está mi otro recibo también 12 dólares con 40 centavos más los impuestos aquí que aquí tuve un ahorro de 13 dólares igual otro y también este me traje estos gator es no si ustedes ocupan agárrenlo y si no pues como quieran déjenlo pasar yo me traje estos tres gators estos están a 3 por 4 dólares para este este tenemos un reembolso en la aplicación de y bota por comprar este 2 creo que era nos regresan este un dólar y bota y aparte también por comprar 2 nos están dando un mono de 50 centavos así que les toca pagar 4 dólares pero les van a regresar un dólar con 50 centavos así que al final queda como por dos y algo quedando por tan solo 83 centavitos cada uno de estos si ustedes lo necesitan si no tienen la aplicación de y bota pueden usar el cashback porque tenemos cashback para esto así que esta es mi compra no se les olvide regalarme un like nos vemos en un siguiente vídeo